Lo injusto es que si tú tienes pistola y el escopeta, ahí sí. Pero es una situación que se lo pasa al principio. Dices tú y por pillarme los Void RGM los Logitech, ¿qué dices tú? Los Void son basura, yo los voy a devolver. Los Void son basurísima, son bastante malos. No sé si los míos llegaron rotos o en sí son malos. Hemos jugado mil puta mierda y hemos acabado volviendo al Fortnite. ¿Qué cojones pasa con mi vida? Cuando te encuentras una escarrable pero no encuentras la corazón de ella. Y otros chistes de que soy un anti-social. Me quiero pegar de tiros con la gente. Por favor, una escopeta. Oh, oh, what's this? Ey. Gracias, Jesucristo. ¡Pero si tiene uno de vida! ¡Hola, lol! Hostia, qué mierda es este, está aquí. Está rompiendo la estructura. No, danos, please. No, danos, please. ¿Lo han matado? Wow. Hola, porfa, no sueltes aquí. Ah, bueno. Adiós. Adiós. Fíjate aquí, por Dios. Fíjate aquí, por Dios. Fíjate aquí, por Dios. Espíjate aquí. Thanos, por favor Thanos, por favor Thanos, por favor Thanos, por favor Porque no puede seguir siéndolo Cómo ganar siempre con Thanos Ay, bueno ¿Qué tal? Ah, que hay alguien, que hay alguien aquí En la casa No pasa nada Si pasa le pego un puñetazo Y ya está ¡Puñetazo! Saben que estoy aquí Me refiero, cuando ves el minimapa y eres un jugador que no le está No sale un icono gigante ¡Puñetazo! ¿Qué va a seguir? Es que es tan estúpido Es una... ¿Cómo te lo digo? Esto es Puck y no Fortnite ¡Qué asco de ser humano eres! Esta es, con diferencia, la mejor forma de ganar con Thanos Porque siempre, siempre, siempre o casi siempre Este sitio de aquí Siempre, si os fijáis, el círculo siempre es muy, muy, muy centrado Y este, este, este sitio de aquí Siempre cuando cierra con Thanos Está para, para poder Para poder, ¿cómo decirlo? Para, para el final Este, esto siempre está para el final de zona Para la penúltima zona es aquí Por lo cual la idea es quedarte aquí Y luego moverte para acá Y listo, no hay más misterio No puedo dar la W, muy bien Se me buscó Mirza jugando PlayerUnknown's Battlegrounds Chavales, aquí Venga gente, vamos a jugar ¡Hostia! Subnormal Mirza jugando PlayerUnknown's Battlegrounds ¿Veis? Siempre, 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 siempre Siempre o casi siempre Se cierra en la misma zona Por lo cual si juegas Si juegas aquí arriba Y haces esos dos caminos Prácticamente seguro tienes esto ¿Cómo era para destruir estructuras con el salto? ¿Con el espacio a full? Sí, ¿no? Cuando le das a full sale el agua Sí, cuando le das a full Vale La buena upgrade del Pug Te conviertes en Thanos y te quedas en un rincón ¿Por qué os oye como que hay algo aquí? ¿Lo veis? Es como que hay un sonido aquí Me encanta el fornite Lo juego todo el día Mira como campeo Me encanta Qué bueno Este juego no tiene bugs ¿De qué coño vale apuntar? Si se va para la puta pared Me encanta Qué bueno Aquí ganando, chaval ¿Cómo ganar siempre? Contanos A girar en círculos, chavales Se movió el sonido de las gemas Tiene pinta Puñezas o... Venga, va, otra vez Puñezas o chavales Vamos Cuando te la pasas Dos puntos bien Para conseguir experiencia Ah, espera Que tengo que cambiar el título del stream A fortnite Fortnite Voy a jugar hasta que pierda una Vale La siguiente la voy a perder Pero bueno, yo qué sé Esta ha sido muy risas Esta partida ya está hecha Quedan tres con vida Lo único que tengo que hacer Es que esos dos se peguen Y... Y ya está Paparapapapa Daph No, 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 no ¡Lala! 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 Ya está. Me mola porque no hay trampas, no hay trampas para Thanos. Y como no hay trampas para Thanos, puedes campear como un subnormal. Así que vamos a hacerlo otra vez. Puede que no pille ahora el guantelete, pero si lo pillo voy a hacer exactamente lo mismo una y otra vez. ¿Por qué? Porque no tiene puta gracia el juego, pero... Ganar y 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 ganar... Ganar y ganar. ¿Sabes? Gracias por ver el video.